¡Qué bien todos unidos! Mano con mano en el luchar. ¡Qué bien todos hermanos! Sí, qué bien, pues ya estamos todos. Bienvenidos los hermanos de las comunidades de Guatemala. Después de un viaje tan azaroso, ya están aquí. ¡Qué bien tener presentes en la oración y en la memoria a los religiosos mercedarios difuntos a quienes recordamos en la Eucaristía! Padre Bernardo Arrieta Bilbao. Y qué bien nos presidió la liturgia eucarística el capitular más joven, Fray Vladimir Pérez. En su reflexión nos invita a recordar a los religiosos que nos han precedido en la fe y que, seguro, han marcado positivamente nuestra vida mercedaria. Anima también a recordar de dónde venimos como cristianos y mercedarios y a ser signo de esperanza y libertad con la unión de corazones. Ya en el aula capitular enriquecen nuestro conocimiento sobre la realidad de la vicaría de Centroamérica, la memoria del vicario y de las comunidades. Retomamos el trabajo por comisiones realizando la programación para el trienio, que nos conducirá al jubileo de los 800 años de la merced en el mundo. Rompen la monotonía de las sesiones los momentos dedicados a la oración, los diálogos de pasillos, los tiempos de refrigerio, todo en un clima de gozosa fraternidad. Y tras la cena somos convocados de nuevo a la sala capitular. Los superiores entregan los sobres que contienen los votos de los religiosos. Comienza el escrutinio. Terminará con la proclamación de candidatos al futuro gobierno provincial, tanto para consejeros como para provincial. A partir de ahora, comienza el tiempo de más intensa oración. ¡Qué bien todos hermanos, en el sufrir y en el gozar! Hasta mañana, primero Dios. Solo en tu amor me haces fuerte, solo en tu vida me haces fuerte. En mi debilidad, te haces fuerte en mí.